Mi niño el sedentario Mi niño el sedentario Está atordía comiendo chuches y postrado en el sofá Un patín de equilibrio le compraría Porque se tiene que ejercitar Cuando vi yo el precio del cacharrito Compré 15 kilos de gusanito Que no se pierda nunca Que no se pierda nunca Baja la irreverencia Hoy que se marcan los límites del humor Humor inteligente Humor absurdo Que si humor negro O humor guarrón Lo mejor que hay reírse de uno mismo Vamos a reírnos hoy de este mismo Son cada vez mayores Son cada vez mayores las diferencias que hay en el mundo Debemos de cooperar Si el primer mundo tiene grande riqueza Al tercer mundo hay que ayudar Viendo el panorama yo me pregunto Que es lo que habrán hecho con el segundo Una noche borracho Una noche borracho Pinté yo un nabo Que me cogía Toda la pared del salón Venía a comer mi jefe El mismo día Yo no encontraba La solución No se me ocurría nada coherente Y pinta otro igual la pared de enfrente Los cuernos son valiosos y estribillo Los cuernos son valiosos En el mercado Los de una cabra Se venden por un pastón Los de rinoceronte Son muy preciados Y aún más caros Los de buflón Lo diré de forma bastante suave A quien hay gente rica Y no lo sabe Le impacta Ahora pa' yo oye No es fácil